Hey, what's up nigga, you know Tiki Khan, Chakan, Kobe Bryant's like a burn Esto es pa' los paqueteros de discoteca, que ahora no es bulto que hacen, ahora es maleta Bebe tu mujer, yo me bebo mi cerveza, yo no cojo esa, yo no cojo esa Bebe tu mujer, yo me bebo mi cerveza, yo no cojo esa, yo no cojo esa Con lo que te compro una botella de mujer, yo me bebo, pila de cerveza Con lo que te compro una botella de mujer, yo me bebo, pila de cerveza Bebe tu mujer, yo me bebo mi cerveza, yo no cojo esa, yo no cojo esa Bebe tu mujer, yo me bebo mi cerveza, yo no cojo esa, yo no cojo esa Con lo que te compro una botella de mujer, yo me bebo, pila de cerveza Con lo que te compro una botella de mujer, yo me bebo, pila de cerveza Deja tu pa' que te mira, deja tu pa' que te mira, deja tu pa' que te mira Que no cojo esa Deja tu pa' que te mira, deja tu pa' que te mira Deja tu pa' que te mira Que no cojo esa Tú con tu botella de Moe y yo con mis pilas de mujeres en la mesa Tú con tu botella de Moe y yo con mis pilas de mujeres en la mesa ¿Qué te parece? Bebe tu Moe, yo me bebo mi cerveza Ahora te duele la cabeza Comprate una botella sin tener la papeleta ¡Ay, la creta! Comprate una botella sin tener la papeleta ¡Ay, la creta! Mira tu bolsillo antes de salir pa' afuera Si tú no tienes cuarto, entonces ¿por qué no te queda? Esto no es pa' todo el mundo, esto no es pa' cualquiera Esto solo es pa' que tiene papeleta Esto no es pa' todo el mundo, esto no es pa' cualquiera Esto solo es pa' que tiene papeleta Bebe tu Moe, yo me bebo mi cerveza Yo no cojo esa, yo no cojo esa Bebe tu Moe, yo me bebo mi cerveza Yo no cojo esa, yo no cojo esa Con lo que te compro una botella de Moe, yo me bebo Pila de cerveza Con lo que te compro una botella de Moe, yo me bebo Pila de cerveza Bebe tu Moet, yo me bebo mi cerveza Yo no cojo esa, yo no cojo esa Bebe tu Moet, yo me bebo mi cerveza Yo no cojo esa, yo no cojo esa Con lo que te compro una botella de Moet, yo me bebo Pila de cerveza Con lo que te compro una botella de Moet, yo me bebo Pila de cerveza Deja tu paquete, mira, deja tu paquete, mira Deja tu paquete, mira, deja tu paquete, mira Que no cojo esa Deja tu paquete, mira, deja tu paquete, mira Deja tu paquete, mira, que no cojo esa Voltero, yo compro lo que yo quiero La cerveza a mi me gusta y de barriles que me pego Y tu de paquetero con botella de moe Pero te faltan los cueros Y tu de paquetero con botella de moe Pero te faltan los cueros Te faltan los cueros Te faltan los cueros Te faltan los cueros Bulto, bulto, bultero Bulto, bulto, bultero Compré una botella, compré una botella Compré una botella que te faltan los cueros Compré una botella, compré una botella Compré una botella que te faltan los cueros Ellos se te pegan pa' chapearte tu cuarto Y cuando están conmigo nos bebemos tu cuarto En la discoteca no te hacen ni el coro Y como dijo Pachuli, oye que bobo En la discoteca no te hacen ni el coro Y como dijo Pachuli, oye que bobo Yo soy su coro, ni siquiera le enamoro Yo le compro su cerveza y también su romo Yo soy su coro, ni siquiera le enamoro Yo le compro su cerveza y también su romo Váyase de ahí, impostor de falacia Si yo sé que tú te compras una botella de Moe Una botella de Moe Una botella de Moe Y lo cuero pa' cuando Chiquimonky el exótico de este lado Tengo un aceite que ni yo mismo me aguanto Controlando y moviendo la tecla Acero Music y Contra Productions Sesua, Tochi Tochi Sesua, Tochi Tochi Sesua, Tochi Tochi Hola ma como saba Hoy pa' ya o viene pa' acá Vamos a hacer el chiquicha Tú alante y yo atrás Vamos a hacer el tren chucha